Todos acudieron a la cita en la sala 3 de los tribunales de Pérez Celedón, para comenzar el juicio por la muerte del enfermero Marvin Luaisa, quien perdió la vida en abril de 2016 en el hospital Escalante Pradilla tras ser impactado por un vehículo cuando regresaba a su casa en motocicleta. Los jueces listos, el ministerio público listo, pero el defensor público que lleva el caso del hombre de apellido Delgado, quien figura como imputado en este caso, se acogió a su derecho a huelga. Entonces el juicio se suspendió. La familia Luaisa mostró su indignación. Esperar fecha, posiblemente puede ser dentro de unos meses, no sabemos, pero bueno, esperar una nueva fecha y aquí ansiosos, pero a la vez con un malestar de que nos haya hecho hoy el juicio. Para la hija de don Marvin, este nuevo capítulo suma incertidumbre a dos años y siete meses de espera. Sí, claro, claro, y ahora más porque no sabemos cuándo es la fecha, entonces la espera va a ser más, va a ser más la angustia, va a ser más el dolor, pensar en el proceso, volvernos a alistar para todo, entonces no nos queda más que esperar. El representante del Ministerio Público es el fiscal José Efraín Sanders, quien dejó claro que ellos querían comenzar el debate que estaba previsto desarrollarse desde este lunes hasta el próximo jueves. Sí, el día de hoy teníamos celebrado el debate, pero el defensor público, consecuentemente, se acusó a su derecho de huelga y esas son las razones por las cuales el tribunal no realizó el debate el día de hoy. Obviamente ustedes querían que se realicara. Sí, igualmente, en ese el Ministerio Público se tuvo una posición en el sentido de que se realizara el debate, igual que la compañera actora civil, que ella también era representante civil de la víctima, ella estuvo de acuerdo también que se celebraba el debate. Samantha Albaiza lamentó la suspensión y le envió un mensaje al abogado defensor. Hubiera sido un poquito más flexible, ya que son dos años y siete meses, hubiera sido un poquito más flexible y como que eso estaba en decisión. Hay muchos de los que estaban tal vez ahí dentro, también estaban en huelga, pero decidieron igual realizar el juicio. Entonces, considero que por lo menos nos hubiera dado ese proceso final para poder nosotros terminar esta etapa, poder aceptar el juicio, pero bueno, es decisión de él y es un derecho que él ahorita está ejerciendo. En la Fiscalía, ven poco probable que la reprogramación del juicio se haga para este año. Marvin Loaiza falleció el 23 de abril de 2016, tras el impacto horas antes entre el carro y su motocicleta.